Tutorial para que pintes tu propia cartera bandolera junto a mí y Alpa Arte. Ya chiquillas, mezclaremos color blanco más unas gotitas de diluyente líquido para crear una mezcla más uniforme que luego esparciremos por toda la superficie y será nuestra primera capa. Una vez seco el blanco, utilizaremos un tono piel más un pincel angular número 4 para pintar la forma de un balón de fútbol americano pero con orejas. Con amarillo rey pintaremos el pelo. Utilizaremos turquesa para el chaleco o también llamado suéter y calypso más un liner o un tiralínea número 4 para la gorra y también para detalles finos como por ejemplo el cuello de la camisa. Utilizaré un lila para el fondo y luego dejaré secar. Seguiré con ocre para la sombra del cabello. Difumino, remarco y vainilla para la luz. Repetiré el trabajo de luz y sombra en rostro, en la gorra y haré los detalles. Pintaré el marco color lavanda y nuevamente dejo secar. Luego pintaré los ojos color blanco y nuevamente dejo secar. Ahora nos toca delinear que es mi parte favorita y elegí hacerlo con café moro y un pincel liner número 0 más unas gotas de diluyente en crema para que el trazo sea más fluido. No olvides guardar este video para que puedas seguir el paso a paso y dejar tu buena onda con un like y un comentario. Ya terminados nuestros detalles, vamos a hacer flores en cuatro tonos distintos. Y ya está lista nuestra catrita bandolera de corazón de Melon. Gracias por su apoyo siempre, las quiero, chao.